Música Amas keras e molin kyanunggit ng sin Alem fantastik E'r wonderful Uluma o ay in one summer way Alem fantastik E'r wonderful Uluma o ay in one summer way Alem fantastik E'r wonderful Uluma o ay in one summer way Alem fantastik E'r wonderful Uluma o ay in one summer way Alem fantastik E'r wonderful Uluma o ay in one summer way Alem fantastik E'r wonderful Uluma o ay in one summer way Uluma o ay in one summer way Uluma o ay in one summer way Uluna o en una summer way Uluma o ay in one summer way E'r wonderful Ha'r wonderful Uונה a sorgin' Uluma o ay in one summer way E'r wonderful I'r Capra En el fantasía, en el pan de fútbol El mundo no va a ir más tarde El mundo no va a ir más tarde ¿Qué es eso?